qué tal amigos cómo están bienvenidos a 7 days exitus extreme lo dicho día post horda estamos aquí en el trader vamos a vender unas cuantas cositas nos quedan más todavía por vender pero bueno como dijimos y vamos a arrancar con estas partes de armas no que es lo que estoy haciendo la mayoría de las armas en vez de venderlas las escrapeo porque porque esto no proporciona partes de armas para poder hacer kit de reparación de armas yo creo que en este momento es prioridad hacer kit de reparación y no y no vender las armas porque la verdad que con el dinero no estamos haciendo prácticamente nada así que bueno vamos a vender todo esto quedan todavía más cositas para vender en envase pero no me quería sobrecargar mucho porque ya saben que no nos deja caminar así que bueno cambiamos el mazo tenemos el de nivel 3 tenemos el acá de nivel 5 que habíamos saqueado ya tiene mira nuestro acá pero bueno tenemos 30 40 mil tenemos obviamente better barter lo tenemos muy bajo por lo cual mucho no vamos a poder hacer pero a ver esto que nos da ganó un 5% por las muertes nocturnas esto nos puede venir bien vamos a comprar recetas o no porque otra cosa no hay sinceramente y la verdad tener el dinero ahí para nada a ver munición ya les dije vamos a ir más por la munición de escopeta pero sí creo que me voy a comprar estas dos recetas esta hacemos un 10% más con los palos no me interesa porque vamos con mazo pero está así por la noche ganar un 5% más de experiencia para las hordas imagínense que esto viene de maravilla gente que hacemos hoy saquear saquear a tope aquí seguía la ruta no no acá se cortaba aquí sigue vamos a explorar hacia estos horizontes a ver queda mucho mapa por aquí no queda mucho así que creo que para la derecha no vamos a ir hacia el sur tenemos algo por aquí a ver si hacia el sur tenemos mucho mapa tampoco o sea que estamos en el límite ok o sea o vamos hacia el norte o vamos hacia el oeste ruta por aquí hacia el oeste tenemos aquí señores exploramos y a ver si encuentro alguna prefab por aquí en el desierto entramos en una prefab que no conozcamos o una prefab grande nos vamos a meter a explorar se ha dicho señores bueno 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 señores y esto que es un shopping el tío chacal quiere ir de compras el tío chacal quiere ir de compras la moto la vamos a meter aquí vamos de compras señores shopping mall una banderita por ahí bueno señora torreta primero que nada a la mierda tenemos uy agarrate catalina ese sí que agarrate catalina vamos torretita le podés pegar aquí un tiro tiene un cierto alcance la torreta claro sacale los mods sacale los mods chacal y recargarla y ahora bueno la cosa se puso seria chiquita vení que viene el loco o loca de la motosierra y ahora que ella bueno cuidado de las espaldas la que vamos a tener hoy a ver si la torretita se puede encargar de este cabrón no me quiero alejar mucho ah es para colmo corre lobrón uy lo tumbó quédate ahí bueno menos mal que lo tumba de vez en cuando ay no tengo más esta mina te adoro chiquita te adoro mira tengo una hermanita para ti podré poner las dos torretas mmm interesante eh bueno aunque una no tiene a ver vamos a recargarla a ver si pongo las dos si las dos funcionan ah una si otra no todavía no podemos tener dos torretas a la vez esto lo quitamos de aquí vamos a hidratarnos bueno chicos está jodida la cosa creo que va a llevar esto unos cuantos capítulos a quedar esto que locura a ver quien se enloquece teníamos mira una mira por dos bueno este bien de esta forma voy a gastar menos munición eso seguro 168 vamos a ir saqueándolos vamos tranquila porque ya me llevé unos cuantos tortazos vamos a revisar todo el estacionamiento primero muchos cadáveres esto ya corren todos a la puta que lo parió quien me movito what quien a que el payaso es se la llevo toda este una mierda bien mierda mierda y apá esto es mejor que lo que tenemos venga mierdita pero me la llevo bueno y esto es solamente el estacionamiento partes de vehículos nada por aquí a la mierda pero esto es enorme por cierto Marcela Marcela la gran Marcela me recuerda que el capítulo anterior dije el tema del huerto que no era rentable y ese tipo de cosas para cosechar tenemos que cosechar a golpes de esa manera no perdemos la semilla eso me lo dejó Marcela en un comentario gracias Marce acabas de salvar el huerto porque estaba a punto de reventar ese huerto así que muy buen dato si alguien lo sabía bárbaro y si no lo sabían es muy buena información esa otro payaso de estos murió bien ahora si tiene otro color el huerto esto me lo voy a llevar porque hablando de huerto nos quedaban pocas semillitas opa setas venga señores esto es enorme me gustan me gustan estas prefab setas vengan porque vamos a construir miren tienen hormigonera si encuentran alguna prefab ahí cerca de de su base saben que tienen hormigonera aquí ok vamos a ir looteando toda esta partecita de aquí tiene muy buena pinta esto y tiene pinta de que vamos a sacar loot a patadas bueno ya que estoy te llevo chiquita fíjense la de material 120 ay me encanta la puta madre eso es bueno tenemos una horita y pico la puta madre y como siempre no me traje pastillita para la radiación que ya debería traérmela ya siempre conmigo esa pastillita la puta madre pero bueno tendré que terminar este capítulo irme a casita bueno igual no estamos lejos estos papelitos recuerden que vamos a sacar todo toda munición de escopeta la gran mayoría de la munición esto es enorme la de zombie que va a haber aquí dentro bueno estas mierditas después me las llevo ok vamos a dar un paseito asegurarnos que el perímetro esté despejado se ve que todos los zombies estaban de aquel lado si efectivamente ok bien bueno vamos a hacer la primer entrada vamos a ir donde está la moto dejar cositas por cierto me voy a enchufar un vendaje payaso muchos vehículos para desarmar esto va a quedar apay vos papi de donde saliste venga con el tío bien más daño le faltan a las torretitas ajá bien miren lo que tenemos ahí pajarraco y un no sé los antibombas estos calma 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 si este es el de escuadrón antibombas digo yo por el equipamiento que tiene no había un pajarraco por ahí me dio la impresión bueno y este a ver chiquita este es una militar bien tengo este este mod para colocarle la armadura creo que aquí va a venir bien no si perfecto bueno estamos irradiados calcularle el tiempo chacal 56 minutos esperen que escrapeo mierditas el resto va a parar a la moto que la moto la dejé por allí bueno vamos a lo importante vamos a lo importante a ver que tenemos por aquí cuidado que puede haber minas entrar por este lado ok nadie nadie aquí está abierto quien mi amigo el enterrador venga corre cabrón también vení da la vuelta por acá torretita pegale bueno de vez en cuando no son de mucha ayuda las niñas mientras la torreta se encarga de ese no le saca no sé si o no le saca mucho o no se actualiza o no se actualiza rápido el tema de la de la salud bien a ver esto quitamos venga venga bien gente como verán mucho espacio no tenemos así que obliga obligadamente tendríamos que volver a casa así que vamos a aprovechar para curarnos luego yo aquí debería hacer esto tener una salida más recta porque yo me conozco y no soy muy bueno invocando las puertas bien todo cerrado no hay problema taladrito estoy seguro que si iba por el otro lado estaba abierto el otro lado pero bueno ya está venimos por aquí y aquí estamos bolso a ver voy a ir saqueando y limpiando porque estas prefab grandes el gran problema que tienen es que después me pierdo mejor dicho el gran problema que yo tengo es que después me pierdo que están arriba a ver chiquita no quiero gastar muchas balas así que no me jodan dije que no quiero gastar balas cabrón algún puntito tenemos sí dos puntos ay donde carajo dije que lo iba a colocar bueno no sé pero quiero factor de curación no quiero elevar a nivel nivel 5 preciso acá patatatatatata patatatatatam que hacemos con esto hacemos más daño aquí no puedo subir nada vivir de la tierra tampoco la verdad que con todos los piñones que me estoy llevando torretita tengo que llevar esto a nivel 7 aquí esto era lo que yo quería sí vamos aquí el próximo punto es para la pequeña torreta que haga más daño ok what por qué no puedo pensé que no podía saltar bueno vamos a ir looteando esta parte cuando nos quedemos sin espacio cuídame la espalda chiquita estos televisores me los voy a llevar a todos bien chiquita bien me gusta me gusta me gusta a ver esto quitamos tinte no tiene tinte escrapeo 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 y escrapeo a ver señores me tomo dos segundos no cuesta nada desarmar esto fíjense la cantidad de mechanical par que me da de mechanical de electrical bueno eso no me da mal pero ya vamos demasiado rápido así que no cuesta nada son dos segundos incluso fíjense la experiencia que da esto esto me da mechanical no muy poquitas bueno nueve nueve son nueve y esto pero bueno creo que saqueando principalmente esas cositas ya estaría otro tele que lástima que no se rompen todavía de un bloque de un bloque de un golpe bueno como verán todos ferales todo el mundo es feral aquí frenate chiquito y justo quedas ahí que le voy a pegar a la torreta seguro bien ok todo el mundo feral por aquí así que entramos desde la puerta y vamos a ir hacia la derecha bueno este señor no tiene pinta de ser feral perfecto perfecto puerta de vidrio y más vidrio chiquita vos ven aquí la compra hacia afuera bueno local por local local por local a ver si hay alguien aquí nadie bueno señores esto va a tener momentos tranquilos momentos jodidos pero estas prefab me encantan a mí estas que precisas 20 capítulos para saquearlas me encantan me encantan shuka todas las plantitas me las voy a llevar ahora que marce me dio el dato porque si ya decía yo lo dije no era rentable no era rentable el tema del cuarto pero bueno nunca se me prende nunca prenderse mi lamparita a decir si le pegás chacal qué pasa si le pegas pero bueno muy bien por ahora todo mierda por aquí venga por aquí esto por aquí eléctrica el par no sé cuántas llevamos ya a ver una pequeña revisión ropa ya me la cargo me da igual plantita no 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 tengo arcilla en base perdón esto también tenemos esto lo escrapeo esto por aquí lentes la verdad 110 bueno los dejo cristal roto no me interesa fíjense 614 tenemos 614 electrical bien listo prefab prefab local limpio y esto opa tiene pinta tiene pinta esto a ver pequeña apunta hacia allí vamos a abrir la portita eso me cuida eso me cuida la espalda aquí parece que hay uno solo cálmate chiquita chiquita torreta aquí aunque igual lo ideal sería acá afuera porque ahí no va a tener mucho ángulo para para disparar bueno a ver a ver que tiene bueno esto para curarnos ya me la enchufo esto por aquí ok nada 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 esto todo no tiene nada esto esto sí esto debe tener vidrio perfecto perfecto esto por aquí esto por aquí nada eh ni una pastillita contra la radiación cabrones nada 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 bueno en una farmacia ninguna pastillita ninguna no hay problema no hay problema lo importante es que es que no me olvide y que lleguemos bueno en realidad por más que me olvide me va a obligar el tema del inventario a tener que retroceder eh nada por aquí esto me lo voy a llevar venga bueno otro localcito que queda limpio venga por aquí cuchita cuchita de perro sí 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 gracias torreta por haberlo reventado de una cuchita de perros va a haber perros ok puede que haya otro puede que haya otro no me fío un pelo ah no uno solo bueno venga esta me la llevo esto me lo llevo una pecera una especie de 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 venta de animales sería o veterinaria tal vez una veterinaria tiene pinta nada 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 esto ya está bueno lo bueno que el saqueo como les dije da opa casi 500 nos está dando ahora a ver vamos a esperar que se vaya la experiencia 525 por saquear cada una de estas cositas voy a saquear hasta la basura señores esto es maravilloso bien esto quedó limpio perfecto sigamos esto que es otra entrada supongo no si otra entrada otra entrada estos televisores disculpen pero se vienen conmigo ya estamos sobrecargados tendría que ir a la moto pero ahora después de terminar con estos televisores que marca son y g g fíjense que hicimos esta llave y el desgaste que tiene es prácticamente nulo ni se ha desgastado esto me voy a enchufar un cafecito comida ay no tengo papel puta madre no tenemos papel bueno aguardenme me llevo todas estas mierditas esto por aquí si vamos a dejar vamos a dejar loot porque ya me la veo venir va a venir algún zombie por ahí medio jodido no voy a poder correr y me van a reventar esto por aquí lucecitas bueno por ahora tranquilo por ahora esto me lo llevo también cositas en la moto ahí va y papel no me ha tocado papelito no en fin enchufate un cafecito ahí nos da mucho más regeneración de estamina también ni bien podamos conseguir un papelito voy a comer algo aunque igual por el tiempo que vamos creo que no va a faltar mucho para que vuelva a casa sería raro que no hubiera ningún zombie esto los rompo porque sé que se rompen de un solo golpe bueno estas camitas me las voy a llevar a ver vamos a dar una vueltita esto que es ok ok bien bien esto es enorme esto es enorme esto es enorme nada por aquí bueno al que le gusta el saqueo hoy mañana y pasado supongo que va a ser su día porque esto madre mía esto es enorme y no puedo y ya saben que tengo un grave problema y tengo que saquear absolutamente todo todo esto por aquí no me está dando recetas eso es raro vamos por aquí mucha mierda bueno hay recetas que ya ya teníamos epa no lo tenía yo ese esquema me suena como que sí bien cajita fuerte escritorio apá recetitas ahí recetitas a la vista vamos a abrir esto primero estoy feliz por esta prefab feliz por esta prefab para hacer semillas bien de setas recetas crepes salsa la vuelva entonces ahora es como elaborar este objeto bien esto lo escrapeo que puedo tirar esto lo escrapeo esto lo escrapeo esto lo escrapeo la escopeta también la escrapeo como les dije a ver aquí que hay aquí paso al otro local bien ven es que miren todo lo que queda acá miren todo lo que queda por aquí opa otro estofadito estofado de verduras venga con el tío bien vamos con esto por qué a los creadores del juego no se le ocurre agregar estas prefab jugar en vanilla debe ser lo más aburrido que hay qué les cuesta no sé colaborar con esta gente que hace estos mods y empezar a agregar muchas de estas cosas estas prefab están espectaculares para alguien que le gusta saquear el 100% de las cosas como yo esto es maravilloso pero aparte no solo por el hecho del saqueo sino por la experiencia que te da saquear venga por aquí mierdita mierdita estos televisores dan muchas partes eléctricas las camas dan muchos resortes 36 resortes 36 resortes bueno una pequeña cantidad de resortes hemos sacado bien estas mierditas scrapeo scrapeo esto se vende se vende no sé si bueno cuando mucho lo voy a scrapear luego qué más que se puede scrapear por aquí nada más señorita ven conmigo lo lamento por las cositas que quedan próximo local próximo local que podemos esto qué es ok rompemos esto es enorme creo que es la última parte que vamos a hacer pero chicos acá tenemos varios días varios días para saquearlo que vamos a salir con mierda vamos a salir con mierda pero que vamos a encontrar cositas interesantes también es cierto uff bueno de arriba hacia abajo esto me da tela bien porque no puedo me está dando esto mierdas 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 nada 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 vale vale una receta que no tenemos dos que sí tenemos esto por aquí y esto por aquí y ya estoy sobrecargado de nuevo pero no hay problema porque ya esto es lo último que saqueamos en el capítulo de hoy y ya les les aclaro van a venir hasta que no termine de saquear toda esta prefab no nos vamos a otra aparte quiero ver que que otras cositas puede llegar a tener esto esto es enorme bien a ver esperen que tengo muchas mierdas encima por cierto esta es mejor que la gabardina que tenemos venga esto se vende me lo cargo aumenta la posibilidad de derribar a tu enemigo los ataques poderosos pero será solamente para los bates esto supongo que sí creo que sí carga cronometrada ninguna puerta aprende a crear cargas cronometradas nunca utilice esas cargas los explosivos esos sinceramente nunca los utilice esto también me lo cargo voy a dejar de llevar mierdas que se venden por nada esto lo dejamos por aquí me voy a hacer unos cuantos vendajes 54 bien y a ver qué hay por aquí abajo arriba ya está opa cajita fuerte por dónde había entrado yo aquí hola si yo me había conectado a ver esto no esto está cerrado esto también bueno después volveremos por el local aquel que pasé por una puerta y después volví venga venga pura mierda pura mierda pura mierda es más vamos a lo importante ustedes quieren ver esto vemos esto y dejamos el capítulo por aquí después me quedo sacando todas estas mierditas voy a ir a base me voy a traer el medicamento de la radiación y mañana ven estas cargas nunca las utilicé jamás las utilicé sinceramente eso que para hacer café recién tengo la receta bien ok ok esto se va con nosotros y nosotros nos vamos a ir ah tenemos para la parte de abajo también tiene señores creo que hasta la próxima horda nos vamos a quedar saqueando en esta prepab chicos como verán todas estas mierditas me las voy a ir llevando nos vemos mañana con mucho más shopping mucho más exitus extreme y gracias por pasarse nuevamente gracias marce sos la salvadora de el huerto señores cuídense pasenla bien nos vemos en el próximo capítulo chau 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 chau